Venus está en Tauro hasta el día 23 de junio, así que Taurino es el amor reluciente. Para Aries hay como una especie de confusión, así que vamos a sentarse y a pensar. Para Tauro les acabo de decir, el corazón brillando, así que propuestas que reciben los Taurinos o que pueden generar y van a tener buen éxito. Para el signo de Géminis, mucho trabajo, es una semana medio agotadora, así que a descansar, Geminianos. Para el signo de Cáncer, aceptar las reglas del juego, que a veces no son las que uno quiere, pero hay que aceptar. Para Leo, es una semana muy interesante, para aquellos que están haciendo mudanzas, también viajes, todo lo que tenga que ver con movimiento leonino, muy bien aspectado. Para Virgo, Semana de Sacrificios, medio que van a estar como sintiendo que yo hago todo esto, pero hoy el resultado ya vendrá, hay que esperar en la vida. Para el signo de Libra, el corazón, muy bien, Librianos, muy bien, también viene por efecto de este Venus transitando en Tauro. Para Scorpio, expansión, van a sentir que puedo expandirme, puedo proponer, puedo generar. Para el signo de Sagitario, Semana Calma, así que la pueden movilizar con trabajo físico y no fumar. Para el signo de Capricornio, van a cosechar, esta es una semana donde van a ver resultados, los que ustedes están esperando. Para el signo de Acuario, mucha creatividad, el corazón, muy bien, Acuarianos, muy buena semana, sobre todo en el plano familiar, buenas noticias. Y para el signo de Pisces, yo diría que es una semana para revisar muy bien lo que van a firmar en contratos, propuestas que les lleguen o cuestiones legales. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!